Estas son las mañanitas que cantaba el rey, ah no, perdón, estas son las radioaventuras de Capitán Bolivia, hoy presentamos Vive en mi patria Bolivia, primera parte. Mi nombre es Nelson Jiménez, me acompaña mi licenciada Luisiana Leiner, hola, bienvenidos a un nuevo ciberblog sobre su tema favorito, Capitán Bolivia, y el día de hoy tenemos un invitado especial, es uno de los rescatistas del SAR, nuestro buen amigo, ¿cómo te llamas? Eh, Saúl Alberto Rojas, eso. ¿Saúl Alberto Rojas? ¡Qué chistoso! Tus iniciales son S.A.R., como del SAR. Eh, sí, es una coincidencia, parece inventado, pero es una coincidencia. Ah, bueno, te invité hoy para que nos digas, ¿qué fue de fosforita? ¿Quién? Fosforita, la pirómana que incendiaba el cerro del Tunari con su hermano, tú te la llevaste a una clínica después de que se quemó. Ah, ella, pues lamentablemente no sobrevivió, las quemaduras fueron muy fuertes, con mis compañeros le dimos una santa sepultura. Ay, qué pena, pero bueno, espero que encuentre el perdón de Dios por todo lo que hizo. Eso me hace pensar, un pirómano cuando se muere lo mandan al infierno, ¿entienden? Porque le gusta el fuego y... ¡ay, era chiste! No fue ni chistoso ni de buen gusto tu chiste. Todos se creen gurús del humor. Bueno, ya, eso fue todo. Podéis partir en paz, tu misa ha terminado. Digo, tu entrevista ha terminado. ¿Eso no más? Sobre que en la primera aventura de este radio serial aparezco en un capítulo ahora ya me estás botando, por lo menos déjame agradecer por su ayuda a Capitán Cochabamba. Ay, ¿tienes dislexia territorial? No es Capitán Cochabamba, es Capitán Bolivia. Ah, es que como solo he visto que realiza hazañas aquí en Cochabamba, lo de esos tres fantasmas españoles en el museo, lo de la Laguna Lalai, lo del Tunari, pensé que era solo un héroe original, como Superman de Metrópolis o Batman de la Ciudad Gótica o superhijitos de Trulalá. Pues no, Capitán Bolivia recorre toda Bolivia realizando hazañas. Es más, ¿me acabas de dar una idea? Amigos seguidores de este suciberblog, los invito a que se comuniquen conmigo de otras partes de Bolivia para contarnos si han visto a nuestro héroe tricolor realizar alguna hazaña en su ciudad, para poder agradecerle o hacerle alguna pregunta y por lo visto funcionó, ya tenemos nuestra primera llamada y es de alguien de La Paz. ¿Hola? 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 ¿Sí? ¿Allá? ¿Sí? ¿Cómo es? Mi nombre es Cuchito Pinto Limachi, muchachito natural de Achecache. ¿Saben qué? Estoy llamando porque necesito hablar con el Capitán Bolivia. Caso de robo es. ¿Sabes qué? Estos días estoy trabajando de guardia de seguridad, de todo trabajo yo, de barita, de sacrista, de callavaya, hasta estripteros y idios. Todo siempre le meto. ¿Al grano? No, va a disculpar. No soy dermatólogo, ¿ya? O sea, no hay que ver. No. O sea, que nos diga. ¿Para qué quiere hablar con Capitán Bolivia? Ah, ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que necesito hablar con el Capitán Bolitas. O digo, perdón, con el Capitán Bolivia. Porque mi jefe me va a matar. Me ha dejado a cargo de cuidar su casa porque bien peligroso está el vacío. El otro día, verá, le han robado un equipo de sonido marca Aigua, una nevera marca Samsung y un Cristo marca Inzy. Sí, sí. Y me ha dejado a cargo de su auto, solo un ratito, lo he sacado para dar una vueltita y ahora ya no hay. Se lo ha robado. Marca Fornicar creo que era. Sí. Oiga, no. Fornicar no es una marca de auto. Fornicar es... No estarás con dos mujeres al mismo tiempo. Eso. Ay, 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 ya. Como yo que... O sea, si no estoy con la smicha, pues yo me voy a visitar a la Sebastita a la ceja. Puta. Vas a culpar. Ya me acuerdo dónde le he dejado el auto. Cambio fuera. Chao, che. Esa llamada no cuenta. No habló para contar algo de Capitán Bolivia. A ver si esta sí cuenta. También es de La Paz. Hola. ¿Tienes alguna anécdota con Capitán Bolivia? Un perro me lo ha asustado a mi gatito. Se ha subido al árbol. No sabía cómo bajarlo. Pero ha llegado el Capitán Bolivia. Y él me lo ha bajado. Mi mamá me dice mentirosa. Yo le digo gorda. Pero eso no viene al caso. ¿Sí? Ahí está. Típica hazaña de un superhéroe. Bajar gatitos del árbol. Sí, pero fueron dos llamadas de La Paz. Ahora le diré Capitán Pasebambino. Ahí puedo ser de utilidad yo. Hoy en Radio San Simón me enteré que hubo un accidente en Santa Cruz. Y el chofer del camión es empleado de un amigo. Voy a intentar llamarlo. A ver... Ahí está. ¿Hola? ¿Me comunica con su chofer? ¿Con Cutuchi? Hola. Hola, sí, sí. ¿Puede llamarme después? Es que fue mi corteja. Usted sabe. No se preocupe. Solo queremos que nos cuente lo que pasó hoy en la carretera. Sí, pues. Fue un accidente con el camión que manejaba. Pero me tengo que ir, pues. Es que mi corteja. Mi corteja, Elay. Por favor, cuente con más detalles qué pasó. A ver, díganos su nombre. Ah, sí, 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 sí. Cutucha Melungue Parada Vacaría Pinto Aguilera. Sí, sí, sí. Ve, solo con decir mi nombre, pues, ya me tardé un montón. No, 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 Elay. Hablamos después. Es que usted sabe mi corteja. Ay, no sea así. Explícanos cuál fue el accidente y cómo intervino Capitán Bolivia. Ah, sí, sí, sí. Sí, mi jefe, pues, el señor Vaca Veinte. ¿Vaca Veinte? ¿El apellido no es Vaca Diez? No, no, pues. Él es mi jefe. Es que es más pudiente que yo. Tiene más vacas, pues. Bueno, él me pidió, pues, que me lleve el camión y el ningo, pues, con troncos a Montero. Y en el camino, por esquivar a un perro, me fui de lado, Elay. Y se volcó el camión. De no ser por el Capitán Bolivia, pues, nos la contaba. Ese capitanazo, Elay. Un Capitán, pues, ese. Me salvó y me trajo a la ciudad. Y ahora, pues, me tengo que ir. Es que usted sabe mi corteja, pues, le dije. Ay, qué celoso debe ser su corteja que no lo deja ni hablar por teléfono conmigo. No puede. Lo que pasa es que él es que estaba durmiendo sobre los troncos de madera. Y ahorita debe seguir debajo de la chata del camión, Elay. Bueno, al mejor cazador se le escapa la liebre. En este caso, al mejor capitán se le escapa la corteja. No se pierdan el próximo episodio de las emocionantes radioaventuras de Capitán Bolivia. El primer superhéroe boliviano. La próxima semana, misma hora, misma emisora. ¡Gracias!